Volvió una noche, no la esperaba, había en sus ojos tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su pelotía y su cuerdad Hijo humilde, me perdonas, el tiempo viejo otra vez vendrás La primavera es nuestra vida, verás que todos nos sonreirán Mentir, mentirá, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más Y así mi cariño al tuyo enlazado, es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar Callé mi amargura y tuve piedad Sus ojos tan duros, muy grandes se abrieron Mis penas inauditas pronto confrecieron Y con una mueca de mujer vencida Me dijo en la vida, no la vi más Volvió una noche, nunca lo olvido Con la mirada triste y sin luz Que tuve miedo de aquel espectro Que fue loco en mi juventud Fue en silencio y un reproche Busqué un espejo y me quise mirar Había en mi frente tantos infiernos Que también ella tuvo piedad Mentirá, 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 yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más Y así mi cariño al tuyo enlazado, es solo un fantasma del viejo pasado Que ya no se puede resucitar Callé mi amargura y tuve piedad Sus ojos tan duros, muy grandes se abrieron Y mis penas inauditas pronto comprendieron Y con una mueca de mujer vencida Me dijo en la vida, no la vi más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!